Impresionantes imágenes, gigantescas olas golpean el malecón de Santo Domingo por el paso del huracán Beril en República Dominicana. A medida que el huracán Beril avanza, el ambiente en el malecón de Santo Domingo sigue cargado de gran oleaje. Las olas se lanzan con fuerza golpeando los bordes de la zona y llevando una brisa fresca a la zona. Videos que circulan en las redes sociales muestran las gigantescas olas que hay en el mar Caribe, especialmente por la zona del malecón de Santo Domingo, fruto de los efectos del huracán Beril, el cual esta tarde pasa cerca de la República Dominicana. Las imágenes capturadas desde la Avenida España, la George Washington y la 30 de Mayo muestran la altura que logra alcanzar el agua, así como los escombros y la basura que lanza hacia la misma. Algunos de los aficionados que graban hacen llamados a las autoridades de cerrar el paso de estas vías a fin de evitar que algún ciudadano pueda salir lastimado. Este martes continúan alerta roja las provincias de Ibarahona y Pedernales por el huracán Beril e indicó que en un plazo de 24 o 48 horas se seguirán sintiendo los efectos del fenómeno atmosférico en el país. Recomendamos a la población que deben dar un estricto seguimiento a este evento, debido a que en las próximas 24 y 48 horas vamos a seguir sintiendo los efectos asociados a este fenómeno. Gracias por ver el video. ¡Gracias, Estados Unidos! ¡Gracias! ¡Gracias, Estados Unidos! Dur many ofas, Jeff Schlatter, друг